Estas son las noticias más importantes de este lunes 7 de agosto En Morelia, presidente del DIF de Villa Morelos es asesinado en intento de robo También en Morelia, hermanos son atacados con arma blanca por vecino Igual en la capital, camión de pasajeros choca contra puente peatonal en la ciudad, hay varios heridos Y en Pátzcuaro, tiroteo entre dos delincuentes y policías deja un muerto Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, no se den bienvenidos a este su noticiero de Red 113 Y a la emisión de este lunes 7 de agosto Vamos a arrancar con temas en materia de seguridad Hay bastante información ocurrida durante el pasado fin de semana y este lunes en Michoacán Primeramente en Morelia, pasado sábado por la tarde, en medio de una intensa lluvia Un hombre fue atacado a balazos, aparentemente un intento de robo de vehículo Él falleció a las afueras del antiguo hospital civil Él fue identificado como el esposo de la alcaldesa de Villa Morelos Fugía como presidente del DIF municipal Una agresión a balazos se registró en contra de quien fue implicado como el presidente del DIF del municipio de Villa Morelos A las afueras del antiguo hospital civil de Morelia Lamentablemente la víctima perdió la vida en el lugar Los hechos fueron reportados sobre la calle Samuel Ramos justo frente a una tienda Oxford cerca de la calle Sidro Huarte En algunas versiones en el lugar de los hechos indican que pistoleros a bordo de una motocicleta intentaron despojar al ofendido de una camioneta de color blanco y al oponerse le dispararon, acto seguido huyeron hacia el bosque Cautemo Para atender la emergencia acudieron para médicos de rescate y salvamento mismos que intentaron auxiliar a quien fue identificado como José Luis G. pero lamentablemente ya carecía de signos vitales El evento de la policía Morelia coronó el perímetro para preservar evidencias Posteriormente el caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado misma que encomendó las primeras actuaciones a la unidad de servicios periciales y escena del crimen Cuyos agentes y peritos realizaron el cruzamiento del área de intervención Por último el cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la muerte local para la práctica de la necropsia de ley siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación También en Morelia dos hermanos fueron atacados con un arma blanca por uno de sus vecinos Uno de ellos murió, el agresor fue detenido Dos hermanos fueron atacados con un arma blanca y uno de ellos falleció Esto en la colonia Francisco Javier Clavijero ubicada en la zona oriente de la ciudad de Morelia informaron autoridades policiales las cuales agregaron que el presunto agresor es un vecino de los ahora ofendidos el cual quedó detenido El hecho de violencia se registró durante la madrugada del domingo anterior sobre la calle Albacarón trascendió que se desconoce el móvil de la agresión Las fuentes comentaron que el ahora afinado respondía al nombre de Roberto M en tanto que con su consanguíneo lesionado es Luis Alberto quien fue auxiliado y canalizado a un hospital La situación fue reportada al número de emergencias Entonces acudieron unos patrulleros quienes se enteraron de que el probable responsable es un vecino de los hoy afectados Él dejó tirada el arma a homicida e intentó escapar al subirse a las azoteas de las viviendas Los uniformados revisaron el área y localizaron al sospechoso cuando este bajó de un techo hacia un terreno baldío Así que fue capturado y puesto a disposición de la instancia competente Él se identificó como Jairo de 31 años de edad Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen dependientes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de investigar el caso y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley Informó Barret 113, Luzma Cervantes Al menos 14 personas resultaron lesionadas cuando el camión del transporte público en el que viajaban se impactó contra la estructura de un puente peatonal ubicado en la avenida Morelos Norte de la ciudad de Morelia informaron autoridades policiales y de rescate El accidente se registró durante la mañana del domingo a la altura de la colonia Ampliación La Soledad frente a la entrada al fraccionamiento Santa Fe y en las cercanías de la colonia Los Ángeles Trascendió que la referida unidad desde la marca Mercedes-Benz de la línea Conurbados de color verde con detalles en amarillo la cual quedó destrozada de la parte alta El hecho fue reportado al número de emergencias e inmediatamente acudieron patrulleros y paramédicos así como bomberos quienes auxiliaron a los lesionados y los canalizaron a distintos hospitales para su adecuada valoración médica Unos agentes de tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades Además pidieron el apoyo de una grúa para retirar el mencionado vehículo y llevarlo a un corralón Informó Parre 113 Los Más Cervantes Nos vamos a Pascua Según los primeros reportes sujetos armados privan de su libertad un hombre en la zona centro de aquella demarcación Su pareja resultó herida denuncia la situación a la policía municipal Los uniformados interceptan a los maleantes en una masa de color negro llegan hasta la grieta de Tanganzuán donde hay un tiroteo una agresión a balazos repelen los policías En medio del fuego cruzado la víctima, la persona privada de su libertad murió, hay dos detenidos uno de ellos lesionado En la cabecera municipal de Pátzcuaro dos delincuentes le privaron la libertad a un hombre En la acción hirieron a su esposa quien pidió ayuda así que intervinieron unos policías y persiguieron a los aparentes responsables pero al alcanzarlo se registró un tiroteo y en el fuego cruzado falleció la víctima Además, ambos agresores fueron detenidos uno de ellos quedó lesionado Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior y agregaron que el ahora ofendido había sido interceptado por sujetos armados En la calle Espejo ubicada en la colonia Centro mismo que a la fuerza lo subieron a un vehículo Mazda y se lo llevaron En el hecho de violencia resultó herida la pareja del agraviado misma que alertó a la policía municipal cuyos agentes efectuaron una búsqueda y al detectar el automotor lo persiguieron hasta la glorieta de Tanganzuán donde se confrontaron con los hoy indiciados pero en el intercambio de disparos el masculino privado de la libertad fue abatido Él respondió al nombre de Ricardo L. de aproximadamente 24 años de edad Asimismo, uno de los atacantes sufrió lesiones y fue canalizado a un hospital bajo custodia policial en tanto que su cómplice quedó asegurado y puesto a disposición de la instancia competente Los comentados sujetos responden a los nombres de Eddie y Felipe de 39 y 49 años de edad respectivamente Por último, los especialistas de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor Por otro lado, en Zamora anoche dos ciclistas fueron atacados a balazos lamentablemente ambos perecieron Dos ciclistas perdieron la vida tras ser atacados a balazos por los objetos desconocidos en las calles de la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Zamora El móvil de doble homicidio es desconocido Se supo que los números de emergencias recibieron varios reportes que alertaban sobre dos personas atacadas con disparos de arma de fuego en la calle 16 de septiembre justo a espaldas de la secundaria técnica 132 De inmediato se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil los cuales localizaron primeramente un masculino tirado junto a una bicicleta observando unos pasos otra bici tirada por lo que iniciaron la búsqueda localizando otro masculino tirado en la plaza a un costado de dicha escuela De inmediato resguardaron el perímetro y pidieron apoyo de los cuerpos de auxilio dándose cita para médicos de rescate y salvamento quienes a su llegada confirmaron el crecimiento de ambos individuos Las víctimas fueron identificadas con los nombres de Daniel O de 28 años de edad vecino de la colonia Generalísimo Morelos así como Baltasar M de 52 años domiciliado en la zona centro de esta demarcación En el lugar llegaron agentes y peritos de la unidad de servicios periciales en el crimen mismos que embalaron varios casquillos percutidos para arma corta y no iniciada la carpeta de investigación respectiva Por último los calaveres fueron trasladados a la instalación del servicio médico forense para la práctica de la necropsia rigor posteriormente fueron entregados a sus deudos En Apatzingán debajo del puente de San Antonio la labor falla de un hombre ejecutado suman cuatro durante las últimas semanas abandonados en ese punto Un hombre asesinado fue encontrado en la parte baja del puente vehicular de la población de San Antonio la labor perteneciente a este municipio de Apatzingán donde suman cuatro cuerpos con huellas de violencia abandonados por sus victimarios durante las últimas semanas El macabro hallazgo se registró la tarde noche de este domingo en el citado viaducto localizado sobre la carretera Apatzingán Cuatro Caminos siendo reportado en un primer momento por algunos automovilistas que observaron al masculino tirado Al sitio acudieron patrulleros de la policía municipal mismos que a su llegada confirmaron que se trataba de un sujeto ya sin vida al cual a simple vista se le apreciaba un impacto de bala en el pecho por lo que resguardaron el área El ahora exiso está en calidad de no identificado se describe como una persona de entre 35 a 40 años de edad de complexión regular mismo que vestió un pantalón tipo militar y camisola pixelada informó la agencia de noticias Red 113 También Apatzingán pero sobre la carretera Aguililla a las afueras del vivero municipal fue localizado un hombre asesinado en huellas de violencia quemaduras en cuanto a una cobija El cuerpo de un hombre sin vida encobijado y con visibles huellas de tortura fue abandonado por sus victimarios por fuera del vivero municipal de esta ciudad de Apatzingán Fue la mañana del domingo cuando algunos automovilistas observaron un bulto sospechoso envuelto en una cobija frente a las instalaciones de la cancha denominada La Chepa por lo que dieron aviso a las autoridades Hasta el sitio se trasladaron elementos de la policía municipal mismos que al confirmar que se trataba de un caso de homicidio acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado Más tarde los expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen se hicieron cargo de realizar las actuaciones iniciales y al concluir con las diligencias ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO de la región Delauroxizos ignora su identidad así como su media filiación únicamente se pudo confirmar que presentaba diversas huellas de tortura por lo que se espera que sea reclamado durante las próximas horas informó para Red 113 Los Macervantes En una huerta de aguacates de la tenencia de Tecario en el municipio de Tacámbaro fue localizado un hombre asesinado mismo que a decir de las autoridades presentaba golpes contusos y una lesión de arma blanca según los primeros reportes el jefe de tenencia fue informado que la mañana del sábado había sido encontrado sin vida y con huellas de violencia un septuagenario en la localidad de El Pantano por lo que una vez confirmada la situación solicitó la presencia de la policía posteriormente uniformados y paramédicos arribaron al citado lugar donde entre la huerta a un costado de una finca usada como casa habitación y así el cuerpo inerte de quien fue identificado como Leopoldo Trinidad P de 76 años de edad por lo que acordonaron el perímetro durante las primeras diligencias efectuadas por los expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen se pudo conocer que el finado presentaba golpes contusos en el rostro y una herida ocasionada por arma blanca en el pie derecho el cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue de la región para la práctica de la necropsia de ley siendo ignorado hasta el momento el móvil del crimen informó para red 113 Luzma Cervantes en Contepec a pie de carretera un motociclista fue asesinado de varios disparos de arma de fuego la Fiscalía General del Estado investiga el homicidio a balazos de un hombre ocurrido a la carretera La Paz-Tepetongo en este municipio de Contepec la identidad del auroxizo es una incógnita el acontecimiento violento fue reportado durante los primeros minutos del sábado anterior en las cercanías del sitio conocido como crucero Contepec hasta donde se trasladaron elementos de la Guardia Civil los cuales confirmaron que se trataba de un masculino asesinado con disparos de arma de fuego en el rostro en la cobertura noticiosa se pudo conocer que el cuerpo yacía a un costado de la carpeta asfáltica asimismo en el área se ubicó una motocicleta con las luces encendidas presuntamente en la que se desplazaba la víctima y regados varios casquillos percutidos para arma corta el auroxizo no fue identificado en el área de intervención vestía una chamarra verde camuflada pants de color negro y tenis también de color negro agentes y peritos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen dependientes de la Fiscalía General del Estado efectuaron una minuciosa recolección de indicios y trasladaron el cadáver al servicio médico forense de la región para los correspondientes estudios informó Parre 113 Luzma Cervantes En tanto en Puruándiro bomberos recibieron un fuerte incendio llegaron lograron rescatar a una mujer ella está con bien pero su esposo lamentablemente murió calcinado durante la mañana del sábado se registró un incendio domiciliario en la zona centro del municipio de Puruándiro mismo que dejó como saldo una adulta mayor con intoxicación y su esposo muerto calcinado luego de que quedara atrapado en el fuego cerca de las 10 horas los cuerpos de auxilio recibieron la alerta de la quemazón en el inmueble número 25 de la calle Javier Mina por lo que acudieron los elementos del cuerpo de bomberos de Puruándiro los cuales de inmediato comenzaron los trabajos para controlar el siniestro durante las labores de auxilio los vulcanos lograron rescatar a la señora Rosalía V de 76 años de edad quien presentaba intoxicación por inhalación de humo por lo que fue trasladada a un osocomio local donde quedó internada luego de finalizar las maniobras para sofocar el incendio los bomberos se encontraron entre los escombros el cuerpo calcinado de Fermín P de 78 años de edad mismo que lamentablemente quedó atrapado la casa en cuestión fue resguardada por personal de la Guardia Civil para que posteriormente los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaran las correspondientes diligencias siendo ignoradas hasta el momento las probables causas de la quemazón informó Red 113 Luzma Cervantes En Villamadero un aparatoso choque una camioneta se precipitó un voladero de 100 metros de profundidad hay cuatro muertos entre ellos dos mujeres y dos bebés Ya fueron identificadas las cuatro personas que lamentablemente perdieron la vida tras la volcadura de una camioneta en la carretera Villamadero de Tucuaro la unidad se precipitó a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad sobre los fallecidos se supo que son integrantes de una familia las dos mujeres respondían a los nombres de Elvira M de 30 años de edad y María de Jesús A de 55 años así como dos pequeños de cuatro meses de nacidos además hay un hombre y otro menor que resultaron heridos y continúan hospitalizados de ellos se ignora su identidad cabe recordar que el trágico accidente se registró la noche del pasado sábado a la altura del kilómetro 06 más 500 siendo otros automovilistas quienes se percataron de lo ocurrido y reportaron al número de emergencias lo que movilizó a las unidades de protección civil de Villamadero y de Acuicio del Canje para otorgar ayuda a su llegada los socorristos localizaron al fondo de un barranco siniestra de una camioneta Ford Explorer de color negro al revisar el área lamentablemente se confirmó la muerte de las dos féminas y de los dos bebés personas que salieron proyectadas del automotor al momento del siniestro además los paramédicos auxiliaron a los sobrevivientes quienes a bordo de ambulancias escoltados por personal de tránsito y movilidad de la Guardia Civil fueron trasladados a un osocomio hasta el sitio arribaron los expertos de la unidad de atención inmediata mismos que emprendieron las correspondientes diligencias así como el levantamiento de los cuerpos informó Parred 113 Luzma Cervantes En Arteaga sobre la autopista siglo XXI un hombre vecino de los reyes falleció en un aparatoso choque Un hombre perdió la vida al quedar prensado dentro de su vehículo tras chocar de frente contra una pipa de combustible en la autopista siglo XXI en las inmediaciones de la localidad de Infiernillo El fatal accidente se registró la madrugada del domingo siendo reportado por automovilistas que al circular en el tramo carretero Las Cañas Feliciano sobre el kilómetro 250 observaron obstruyendo los carriles una camioneta Jeep de color gris con el frente totalmente destrozado y a unos metros estaba una pipa de transporte de combustible impactada contra Paredón Al sitio llegaron paramédicos de protección civil de Lázaro Cárdenas quienes revisaron al interior de la camioneta y localizaron al conductor prensado ya sin signos vitales El finado fue identificado como Miguel Ángel B de aproximadamente 40 años de edad con domicilio en el municipio de Los Reyes Además los rescatistas sofocaron un conato de incendio en la pipa El personal de la Guardia Nacional de la División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones abanderó el lugar además de que solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado A su llegada los agentes de la Unión de Atención Inmediata con apoyo de bomberos que usaron equipo hidráulico lograron rescatar el cuerpo de la víctima que había quedado atorado entre los hierros retorcidos Al concluir con las actuaciones desinestradas fueron aseguradas y remolcadas a un corralón mientras se determinan responsabilidades siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa informó Parre 113 Luz Más Cervantes Otro choque de volcadura pero en Huétamo el conductor de una camioneta murió luego de accidentarse El conductor de una camioneta murió de forma inmediata luego de que su unidad volcara y terminara en un predio a un costado de la carretera en esta demarcación de Huétamo Al respecto se supo que la mañana del domingo una camioneta Nissan de color gris circulaba sobre la carretera Huétamo-Churumuco a la altura del kilómetro 52 Presuntamente el chofer perdió el control del volante se salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada en un terreno lodoso Al enterarse del percance al lugar se trasladaron los elementos de tránsito y movilidad de la Guardia Civil y paramédicos locales mismos que hallaron al tripulante de la frontier tirado a unos metros de su unidad Al revisarlo confirmaron que había perecido El personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes mediante las cuales el finado fue identificado como Braulio A de 35 años de edad cuyo cadáver fue trasladado a la morgue de la región para los estudios de ley informó Par 113 Luzma Cervantes De nuevo a la pista siglo XXI en el tramo Feliciano Las Cañas chocaron de frente dos camionetas y cinco heridos Un aparatoso choque de frente entre dos camiones particulares dejó como saldo cinco personas heridas en el tramo carretero Las Cañas Feliciano de la autopista siglo XXI El fuerte encontronazo fue reportado al actual el kilómetro 269 Los otros usuarios de la carretera de peaje al ver la magnitud del impacto se detuvieron para otorgar ayuda y abanderar en lo que arribaban los cuerpos de auxilio En el sitio se presentaron paramédicos de rescate los cuales estabilizaron a los afectados y enseguida los abordaron ambulancias para trasladarlos a la clínica de Morelia localizada en el puerto de Lázaro Cárdenas De los lesionados se ignora su identidad Agentes de la Guardia Nacional de la División Seguridad en carreteras de instalaciones han prendido los peritores correspondientes siendo aseguradas las unidades siniestradas mientras se determinan responsabilidades por parte de la autoridad competente Queridos amigos me ha hecho una pausa es muy breve su formación Con honestidad y trabajo Michoacán construye En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública La clínica de autismo El parque lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento Son algunas de las obras realizadas en el municipio Con inversión en obra pública contribuimos también a reactivar la economía en Morelia Michoacán Honestidad y Trabajo Soy Alfonso Martínez y quiero platicarte que hoy más que nunca estamos trabajando para que nuestra sociedad pueda vivir en paz con tranquilidad y más seguridad Bajo la tutela de la Comisión Municipal de Seguridad y una policía digna humana y muy bien capacitada tenemos los mejores resultados en seguridad ciudadana El modelo de proximidad ciudadana y justicia cívica implementado en Morelia sin duda es el camino para reconstruir el tejido social Medimos el desempeño y la efectividad de nuestras fuerzas policiales bajo estándares internacionales así podemos estar actualizados tomar decisiones y reaccionar en tiempo real El heroico cuerpo de bomberos de Morelia ha dado respuesta a 2.300 emergencias 517 incendios de pastizales 92 incendios de lote baldío y 11 incendios forestales Al día de hoy Morelia cuenta con un total de 5.315 cámaras Esto es 5.5 videocámaras por cada mil habitantes Lo que nos coloca como una de las ciudades más videovigiladas de México Cuidamos a quien nos cuida Por eso creamos espacios destinados a promover el entretenimiento y la relajación de nuestros policías La Casa del Policía ofrece distintas amenidades y actividades para las y los policías y sus familias Áreas deportivas espacios para alimentación y descanso gimnasios alberca barbería ludoteca sala de juegos y hasta un cine Necesitamos tener un personal más atento y enfocado en su labor Tenemos una policía más efectiva Generamos casi 88 mil acciones de proximidad como patrullajes recorridos en zonas de mayor incidencia delictiva presencia en puntos estratégicos y contacto directo con los ciudadanos Participamos en más de 11 mil acciones de labor humanitaria apoyando en desastres naturales o situaciones de emergencia médica incendios y choques En lo que va de mi administración hemos aumentado en un 21% el salario de los policías Continuamos con los reconocimientos Policía del Mes y del Año en donde participa la iniciativa privada Además abrimos la sala de lactancia en nuestras instalaciones para apoyar a las mamás policías Creamos Punto Naranja un espacio seguro para niñas y mujeres que puedan sentirse vulnerables o en riesgo Esto en un vínculo con la sociedad civil la policía y el ayuntamiento de Morelia Se tienen establecidos 40 puntos La meta es tener en el tercer trimestre del año al menos 150 distribuidos en toda la ciudad Destinamos 24 millones de pesos para adquirir equipo de primera calidad uniformes y calzado 2.7 millones de pesos para becas en prevención de adicciones 4.5 millones de pesos en equipamiento de la casa del policía 5.3 millones de pesos para la profesionalización incluyendo el diplomado en alta gerencia policial Sumamos 4 jueces cívicos para contar con un total de 10 altamente capacitados y comprometidos con la sociedad Hemos tenido más de 26 mil audiencias en materia de orden público tránsito y vialidad Se están canalizando más de 6 mil casos en trabajos en favor de la comunidad Seleccionamos tres centros de rehabilitación dos para hombres y uno para mujeres además de programas de reinserción y rehabilitación para las personas que requieren una segunda oportunidad De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Inegi se han logrado disminuir considerablemente los delitos de competencia municipal Sabemos que debemos de seguir trabajando mucho para que Morelia siga brillando Alfonso Martínez Alcaza Segundo Informe de Gobierno Gracias por continuar El secretario extendió de la Comercio de la Comercio de la Comercio el juego de pelota purépecha, el torito de carnaval, la danza del pescado, las panaderas de tarecuato y toda la fiesta de Michoacán, en el marco de las festividades de la Gela Guetza. La titular de la dependencia estatal, Tamara Sosa Alaniz, agradeció al público oaxaqueño por su cálido recibimiento y la hermandad cultural que se caracterizan en ambos estados y engrandeció el trabajo de las y los portadores de tradición de las ocho regiones de Michoacán, que llevaron con orgullo la cultura viva de la entidad. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, agradeció a las autoridades oaxaqueñas y la población por la hermandad, la tradición, la cultura, la historia, la gastronomía y la artesanía que comparten y ahora se suman a esta tradición de la cuinchecua, informó Párez 113, Luzma Cervantes. Brillan artesanías de cobre en la Feria Nacional de Santa Clara. Más de 500 piezas ganadoras y participantes del 78 curso de cobre martillado se encuentran en venta y exposición a partir de este 5 y hasta el próximo 16 de agosto en el Museo de Santa Clara del Cobre, de las 10 a las 19 horas. En el marco de la 57 Feria Nacional del Cobre, los visitantes y turistas que visiten este pueblo mágico, tendrán la oportunidad de adquirir jarrones, charolas, tazas, casos, platos, platones, joyería, centros de mesa, torres, floreros, entre muchas otras piezas de innovación de las artesanas y artesanos de este lugar. El artesano presidente del Comité del Curso Artesanal, Jorge Luis Pureco Zarco, explicó que se realizará una muestra sobre la técnica del mageo y martillado del cobre, para que los visitantes al museo puedan conocer más sobre el proceso que realiza el sector artesanal de esta rama para cada pieza que elabora. Invito a todo el público a visitarnos en estos días de feria y a comprar una pieza de cobre, ya que su compra ayuda a la economía de nuestras familias, subrayó Pureco Zarco, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Pasado fin de semana se realizaron fuertes lluvias en la capital michoacana, hubo daños de manera oportuna y puntual que el Ayuntamiento moreliano atendió esta situación. De acuerdo a los reportes de estaciones meteorológicas, la lluvia registrada en varios puntos de Morelia durante la tarde y noche del sábado equivale al acumulado de las tormentas de mayo a julio. En este sentido, se reportaron dos trombas en la zona norte y sur de la capital, lo que representó 130 mililitros de agua por metro cuadrado, es decir, una cifra similar a lo registrado entre mayo y julio del presente año. Gracias a las labores preventivas de limpieza y desasolve de coladeras, trenes, canales y dragado del Río Grande, entre otras acciones evitaron afectaciones mayores, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el esfuerzo de atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 20 a 30 horas para su noticiero diario, de invitación abierta, que nos acompañe en cualquier plataforma de Red 113. Twitter, Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran así, como Red113. Soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos un excelente noche.